Vendrá el envío por el costado derecho, tiro libre de esquina correspondiente para Paul Fernández para poner la pelota dentro del área, guarda Melentini a la altura del punto penal. Se va moviendo, final, espera Valentini. Vendrá el envío por el costado derecho, córner para Boca buscando el primero, altura del punto penal, Valentini. El arquero Moyano tiene que esmerarse, se va desviada la pelota. Ganó Valentini en las alturas, fue una acción clara para Boca. Valentini, no sé si le cobraron falta en lo previo, me parece que no. Pasó cerca el cabezazo, Valentini avisó por el Seneise. A mí tampoco, Juan, me pareció infracción. La pelota viene para que ataque Unión, el Dominio pasa por los pies de Lunadiales, se va abriendo por el costado izquierdo, está esperando para correr Domina. La pelota va llegando adentro del área, atención, Domina para entrarle, no puede terminar de pegarle. Y en el rebote la pelota se pierde lejos, Domina peligroso, controlando la pelota dentro del área en casi ocho minutos. Ahora quiso avisar el Tatengue y después el remate de la segunda jugada. Tras el despeje corto de Weigan, terminó perdiéndose cuando había rebotado en Fabra la pelota. La descarga, intentó hacer por intermedio de Ramírez, pero perdió la pelota, se viene el Tatengue. Avisaba Domina para buscar tras el pase de Machuca. Hubo respuestas del fondo, pero Roldán tiene la pelota y puede entrarle. Abrió por el costado izquierdo, ataca Unión, el envío hacia el área. Por intermedio de Machuca, por el costado izquierdo. Se queda con la pelota Romero. Unión recuperando la pelota y en velocidad apareciendo. Se queda con el balón el arquero de Boca. Sí, es parte del juego de Unión de Santa Fe, el de cortar rápido cuando Boca se equivoca a la mitad de la cancha. En este caso, el que falló un pase que parecía simple era Juan Ramírez. Viene el pase por intermedio de Machuca. La pelota será para Corbalán. Vendrá el envío en cualquier momento al área. Busca pie, terminó pasando cerca de todos. Pero nadie llegó a empujar la pelota en el ataque que llegaba por el costado izquierdo. Estamos en casi 13 minutos. Zenón de manera peligrosa y a ras del piso. Puso en apriestos a Boca. Se refugia Boca, mucha gente atrás. Viene con la pelota, Machuca, la pone adentro del área, domina. Terminó evitando la caída. Fíjate, el toque corto por intermedio de Vera. Quedó para Zenón a colocar Romero. Romero para enviar la pelota al córner. Unión tuvo las más claras del partido que fueron pocas. Pero la tuba apareció Zenón, brillante Romero. Lateral para Boca, pelota por el flanco derecho. El pase vino por intermedio del futbolista Merentiel. Quiere buscar adentro del área. Pase de Paul Fernández. Merentiel tiene que retroceder sobre la humanidad de Roldán. Ganó primero Imanol Machuca. La respuesta viene para Vera. Ataca Altatengue. Se viene mano a mano, domina. Domina puede abrir el partido. Domina. Pegó en el palo, insólito. Era muy buena la lección. Hacia el palo izquierdo de Romero, el árbitro retrotrae la acción. Para revisar la posición de Domina. Qué velocidad. Parecía imparable. Se fue mano a mano. Rompió el palo izquierdo de Romero. Levantó Machuca dentro del área. Corbalán. ¡Obsay! Y qué momento porque Corbalán se lo quedó festejando un largo rato hasta que se dio cuenta que estaba en posición de adelanto. El pase era bueno por intermedio de Machuca para Corbalán que se perfilaba, no podía hacer nada. Chiquito Romero. No, pero no estaba adelantado. No, no, no. Abilita Valentini. Esto va a ser gol de Unión. Esto va a terminar siendo... Ahora, ¿para qué interrumpen el grito que había quedado perfecto? No, más que no se enoje la gente de Boca. Si era para Boca decía lo mismo. Asistente 2, Walter Ferreira. Vamos a esperar la confirmación. Lo relató muy bien Juan Pablo Marrón. Muy bien. Chequeando el árbitro. Mucha expectativa que estamos observando en el público de Unión. El VAR está revisando un gol que para nosotros debe ser convalidado por intermedio de Corbalán pese al enorme esfuerzo de Chiquito Romero de quedarse con la pelota que le entra en el primer palo. Notable asistencia con expectativa de brazos cruzados y con mucha atención espera el Kili González que terminen convalidando el gol. Mauro Viliano. En el VAR. Que es de los mejores. Sí, con Fabricio Llobet. Muy bien. En el VAR que es también el que se encarga de trazar las líneas en jugadas de este tipo. Bueno, sigue todo muy charlado en buenos términos por supuesto. Acá no hay que hacer otra cosa más que esperar. Es una jugada factual. Le avisarán por la cucaracha, por la intercomunicadora Merlos cuál es la decisión. Creo que se está por confirmar Juan. Estamos a la espera. El árbitro va a chequear la acción y terminó cobrando offside. Fuera de juego. Bueno. No, pero yo estoy para que sigan ustedes. Si quieren, Emiliano. Yo, la verdad estoy sorprendido. Se hace muy difícil, se hace muy difícil. No, no, no sé qué decir. Darle una legitimidad a estas acciones porque o nosotros no entendemos nada, que es una posibilidad. Quizás sea una posibilidad. Nosotros vemos mal el offside. No entendemos bien cómo es el offside. Hace, tengo 39 con uso de razón. Mirofútbol hace, no sé, 35, 34. Estás impactado con la situación. Yo no lo puedo creer. Yo tampoco. Yo tampoco. No lo puedo creer en serio. Salvo que tengan una imagen que nosotros no tenemos. Mirá la gente. Mirá la gente ahí mirando los teléfonos, revisando. Es que sabés qué pasa. ¿Qué pasa? Porque la gente no vio lo que vimos nosotros. No, no. Yo te digo una cosa. Muchos lo han visto. Hoy la gente, uno que va a la cancha, en este tipo de situaciones, lo chequea con el celular. Claro. Si tenés buena señal, lo podés ver en el respeto del celu si tenés el, para ver los partidos. Y pará, y los cuerpos técnicos, ¿no? Los primeros que se enteran son, el Kini González pregunta, tiene el que le está avisando. Todavía. Pero, ¿cuál es el basamento para regular el gol? O sea, si esto, si era de Boca, decíamos exactamente lo mismo. No, no, por supuesto. No hay ninguna acá porque siempre está la, siempre está la defensiva, el público y todo eso. Yo les digo algo, hay que ver. Qué barbaridad. Después, cuando lo muestren oficialmente en la transmisión, porque claramente han trazado las líneas y les dio que estaba en fuera de juego Corbalán. Para nosotros es una jugada, pero realmente clara, que estaba habilitado desde nuestro punto de vista.